Música Cómo son largas las semanas Cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerza sobre un baño Me da un dolor mejor de ti Por estar en la esperanza Soy como un naufrago en el mar Sé que me pierdo en la encanaza Cuando me torne sin más Ay, qué triste recordar Después de tanto amar Esa dicha que pasó Flor de una ilusión Nuestra pasión Se marchitó Olvida mi mente Redor y dulce pie Y volverá a florecer Nuestro que No sé qué es No sé qué es No sé qué es Música Olvida mío de tu ser, retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer nuestro ser. Música